Hoy, gran noche disco en Tepanco de López. Ven y apoya a tu candidata favorita para ser la reina de la feria Tepanco 2013. Ven y apoya a... Apoya a tu favorita para llegar a ser la reina de la feria Tepanco 2013. Te esperamos a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Municipal. Leslie, Jocelyn y Estela te invitan. Apóyalas.